Una celebración relevante en el municipio de Suchiapa es la que tiene lugar al finalizar el 2 de julio y es dedicada a Santa Ana. Este hoy es el día de la abuelita Santa Ana, la madre de María, abuela de Jesús y abuela nuestra. Primero se empieza con el novenario de rezos, luego ya empieza la festividad el 23 que ya baila la danza de los caballitos. Y ya meten enrames o cuelgas, no sé cómo le dicen. En esta celebración como todas las del pueblo de Suchiapa, la gastronomía resalta por sus recetas peculiares y características como el pozol, los tamales y la comida principal que es la pepita con tazajo, la cual es repartida y consumida entre todos los existentes de la festividad. Se hace comida, desde el 24 empieza, se enrama, se hace tamales, se hace buzol, hoy es el tradicional la carne en pepita que le decimos, esa es la comida. Que se hace todos los años, esa es la comida, grande pues. Las y los habitantes de Suchiapa llevaron sus ofrendas al templo ubicado en el centro del poblado. Los mayores realizaron las tradicionales en ramas las cuales se enmarcan el altar principal de la venerada santa. Su festividad, que es en grande pues de alguna manera, pero aquí en el pueblo hay muchas, es muy fiestero este pueblo, tiene muchas fiestas grandes, de mayo, de enero, que hay muchas. Invitan a conocer la gastronomía Suchiapaneca, así como de visitar este pueblo durante su festividad, la cual transcurrirá y finalizará con diferentes actividades tradicionales. Los invitamos aquí, los esperamos, aquí hay su pozole y su comida, con hambre no se van. Para Alerta Chiapas, Echanomí.